Ya, una vez más, tu DJ number one, con Danquitran, el supremo, como hice, ya Vuelven los días, que pasaste junto a mi, recuerdo los días cuando estuviste conmigo Mujer, no quiero tu amor perder, yo sé, que siempre serás mi mujer Mujer, yeah, quiero que seas mi mujer, olvide el pasado, tú eres mi presente Tú eres todo lo que quiero, mujer, tú eres todo lo que quiero aquí en mi vida Mira como han pasado los días, vives conmigo y eres tú mi melodía Tenerte y despertar, verte en mi cama, otro día más, verte dormida Darte un beso en la boquita, saber que tú me esperas en casa Nadie como tú, solo tú, la única mujer en mi vida Mujer, no quiero tu amor perder, yo sé, que siempre serás mi mujer Mujer, mujer, yeah, quiero que seas mi mujer Olvida el pasado, tú eres mi presente Respeto, ya no ando en río revuelto, ni ando suelto, no miento Ya tengo una mujer a la que soy fiel, la que me roba el tiempo Hablando por el cel, ella la promesa, no más botella en la mesa Ahora se piensa, esa es mi princesa, comienza Te amo, te amo, tan lejos llegamos, cuido de ti Y todo el año me cambiaste la vida, he encontrado la salida Y el sentido a la vida perdida Nada te faltará, la gente mirará, el todopoderoso testigo será El amor no se apagará, brillará, para siempre perdurará Volven los días, que pasaste junto a mí Recuerdo los días cuando estuviste conmigo Mujer, no quiero tu amor perder Yo sé, que siempre serás mi mujer Mujer, mujer, yeah Quiero que seas mi mujer Olvida el pasado, tú eres mi presente La unión musical Dan, 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 Danquitran El supremo, DJ Junior La dueña de la rima Gina Del Águila Music El demonio de la pista DJ Junior del Águila Pa' que sepa